Hola, buenas noches a todos. Hoy vamos a hablar de las diferencias y las similitudes entre la legionela y el coronavirus COVID-19. Bueno, las similitudes serían la población de riesgo, porque la población de riesgos es bastante similar, los síntomas comunes de ambas patologías y que ambas poseen dos variantes que pasaremos a describir. Las diferencias, por supuesto, el agente causal no es el mismo, lo veremos, los medios de propagación de uno y de otro tampoco son los mismos y, por supuesto, los tratamientos y métodos de detección, supuestamente no son los mismos. La legionelosis es una enfermedad bacteriana, es una buena bacteria, de origen ambiental y está causada por gérmenes del género legionela y es de declaración obligatoria a nivel nacional. Significa que hay un listado de enfermedades donde cada semana se notifican las altas. El origen de su descubrimiento, data del año 1976, evidentemente las bacterias estaban en la Tierra probablemente millones de años antes que nosotros, pero el descubrimiento fue en una convención de la legión americana, por eso se llama legionela, fue un brote de neumonía que afectó a 182 personas con 49 fallecidos, por eso se llamó la enfermedad de los legionarios. En cambio, la enfermedad del COVID-19 es una enfermedad vírica, en este caso está causada por un virus. El origen, algunos especulan sobre el tema de si la comían murciélagos o no sé, pero no hay ninguna conclusión clara, no se sabe de dónde viene. Es un virus del género coronavirus. Los primeros casos y transmisiones se dieron en la localización de Wuhan, en China, en mediados del 2019 y se le llamó el nuevo coronavirus, pero ya se conocían otros similares. Los coronavirus también existen desde hace mucho tiempo, no es nuevo de ahora. Esto apunta a que las primeras transmisiones de un coronavirus de estas características se han dado a mediados del 2019, pero infecciones por coronavirus habrán habido de siempre. La primera similitud que me llama mucho la atención es la población de riesgo. La población de riesgo, el ser humano, o sea que destacar que no afecta a animales, no produce síntomas en otros animales, y especialmente edad avanzada y no especialmente la infancia. Otras enfermedades, otras enfermedades, hay que tener especial precaución con los niños y con los ancianos. En este caso, los niños parece que incluso tienen una incidencia menor, tanto la legionera como el COVID-19. El tabaco, como cualquier infección pulmonar, influye negativamente. Se oyen por ahí en algunos sitios, gente que dice que fumar podría matar al virus. Eso es una tontería y es más, al contrario, el tabaco nos debilita los pulmones y eso hace que penetren con más probabilidad tanto la legionera como lo que es el virus. Y también un dato que llama la atención, tanto en legionera como en el coronavirus, es que es más frecuente en hombres que en mujeres. Es un dato, puede tener que ver con la edad avanzada del tabaco. Los ancianos fuman más que las ancianas. Puede ser por eso, no se sabe por qué es, pero en principio es más frecuente en hombres que en mujeres, tanto una como otra. Y, por supuesto, a los pacientes inmunocomprometidos están que abadezcan patologías previas como cáncer, diabetes y trasplantes. O que tengan enfermedades crónicas, insuficiencia rara crónica, enfermedades cardiovasculares. Además, presentan síntomas en común. En síntomas en común son achaques, dolor de garganta, diarreas y náuseas. Aunque las diarreas y náuseas en el coronavirus son menos frecuentes, pero también son síntomas propios. Alrededor de un tercio de los casos de legionela o desarrollada diarrea y náuseas. También secreción nasal y, bueno, y confusión mental. Son síntomas comunes ambas, ambas las dos. Falta de aliento también es otra. Además, ambas tienen dos variantes. En la legionelosis, por ejemplo, tenemos la fiebre de Pontiac. La fiebre de Pontiac es un síndrome febril, es una fiebre autolimitado. Esto significa que no tiene complicaciones mayores, es decir, no hay tratamiento porque es cura sola la población. No requiere hospitalización, pasas unos días fastidiado y ya está. En cambio, tenemos lo peligroso de la legionela, que es la neumonía por legionela. Dificultades respiratorias, alteración de la capacidad pulmonar y, en el peor de los casos, muerte. En cambio, el COVID es más o menos parecido. Tenemos una fiebre o prácticamente asintomático. Es un síndrome febril autolimitado, sin complicaciones mayores, que no requiere hospitalización. En el peor de los casos, tenemos una neumonía severa, dificultades respiratorias, alteración de la capacidad pulmonar y hasta la muerte. En ambos, tanto en la legionelosis como en la enfermedad del coronavirus. En ambas enfermedades, la variante con neumonía es la que tiene la tasa de mortalidad. Una tasa de mortalidad bastante similar en ambas dos. La principal complicación y causa de muerte en la neumonía es la insuficiencia respiratoria en ambos casos y la mortalidad de las neumonías, de las neumonías en los pacientes ingresados, es más o menos el 20% y es mayor en enfermos inmunocompetidos y en los casos nocosomiales, que es los que ya estaban en el hospital y se infectan ahí. Es un 20% pero sólo de lo que son la variante con neumonía. Recordemos que la variante asintomática o simplemente febril de ambas dos no presenta ninguna complicación ni ingreso hospitalario ni mortalidad. Las diferencias, la principal diferencia evidentemente, es el agente causal. La legionela es una bacteria, una bacteria gram negativa y el COVID-19 es un virus del género coronavirus. Las bacterias se reproducen por sí solas por un mecanismo que se llama división celular. Es decir, no requieren la invasión o no requieren penetrar dentro de las células para reproducirse, se pueden reproducir fuera de ellas. Las bacterias se pueden tratar con antibióticos, pero mucho cuidado con la legionela porque la legionela no se puede tratar con antibióticos de amplio espectro, sólo complican que sean antibióticos específicos para la legionela. En bacterias no se puede desarrollar vacuna como tal. Y las bacterias se alimentan y se relacionan, cosa que los virus no. Los virus no se pueden reproducir por sí solos. Necesitan una célula huésped, es decir, tienen que invadir a un ser vivo para reproducirse. No se tratan con antibióticos. Existe posibilidad de desarrollar vacuna. Aquí sí, la vacuna consiste en inocularte el virus, quitándole las partes que producen la enfermedad y dejando sólo las partes básicas para que nuestro sistema inmunitario se lo aprenda y cuando venga el gordo, pues no podamos no tener ningún síntoma y no padecer la enfermedad. Pero ojo, estos virus tienen, al igual que el virus de la gripe, una capacidad para mutar. Esto significa que puede ser que cada X tiempo haya que renovar la vacuna porque el virus cambie de su genoma. Los virus no tienen ni orgánulos ni sistemas de membranas, es decir, no tienen ni citoplasma ni nucleoide, a diferencia de las bacterias. También son diferentes los métodos de procuración. La legionela se transmite a través única y exclusivamente de agua micronizada, agua pulverizada, gotas inferiores a 5 micras, a 5 micras, que son capaces de penetrar en los pulmones y, al penetrar en los pulmones, pues pueden, al penetrar en los pulmones, pueden, pues, si hay una elevada carga bacteriana, se entiende, pueden ser capaces de invadir el pulmón y reproducirse dentro de él. No, la legionela no es contagiosa por contacto, tienes el agua infectada con legionela, no la tocas, no pasa nada, puedes bebértela, no pasa absolutamente nada, no te contagias, solo con inhalación del agua micronizada. En cambio, el COVID, sí, con contacto con superficies te puedes contagiar o con las secreciones de otra persona y con baja carga de virus, con pocos virus, te puedes infectar y desarrollar la enfermedad. Algunos dicen que, bueno, esos son rumores que corren por ahí, que los VAOs y ciertos tratamientos pulmonares pueden favorecer lo que es la complicación de la neumonía por COVID, al igual que pasaría con la legionela. Por tanto, igual es verdad que no es lo mismo el contacto con superficies, estoy hablando por hablar, eh, tampoco lo sé, pero no es lo mismo el contacto con superficies o las secreciones que, quizás, si respiras agua cargada con COVID-19, igual los efectos son más graves, más parecidos a los de una legionela, estoy hablando por hablar y tampoco es algo que yo sepa, me lo imagino o especulo, ¿no? No son contagiosas por el contacto con animales, tranquilos con vuestras mascotas, porque no se van a contagiar ni de una ni de otra, no, eh, son foco de contagio importante, sí que es verdad que son superficies, y como todas las superficies, pues si están infectadas, en algún momento te podrías infectar, por tanto, los que saquéis a los perros a pasear, pues sí que eso de desinfectar las patitas, pues estaría bien, aunque tampoco es necesario, en las superficies como tan porosas como fuese un perro, aguantaría el virus con mucho, unos minutos, y tampoco se contagian ninguno de los dos por alimentos, ni por beber agua, ni beber agua contaminada, ni alimentos, en principio, no son enfermedades de transmisión alimentaria, de alguna manera. Los tratamientos y métodos de detección también difieren. La legionela requiere tratamientos antibióticos específicos, los de amplio espectro no valen para la legionela, que es específico para legionela. Para legionela no existe vacuna como tal, ni la posibilidad de desarrollarlos, una enfermedad bacteriana. Algunas enfermedades bacterianas tienen vacuna, pero no son vacunas propiamente dichas, es otra cosa que se le llama vacuna para facilitar. En cambio el COVID, la vacuna está en desarrollo, porque es un virus, los virus se pueden vacunar, y hay tratamientos alternativos no comprobados. Y aquí es donde, pues, hace toda una serie de información que carecemos de datos suficientes para saber la veracidad. ¿No? Pues podrían ser tratamientos para la malaria, para la malaria que podrían, por lo menos, desfavorecer la infección pulmonar? Se dice, se rumorea. ¿Y por qué no? Algunos tratamientos para legionela que puedan haber para las mismas finalidades. ¿Por qué no? Ahí lo dejo, por si alguien quiere investigar más a fondo. Pero, vamos, no hay ningún dato que diga que ningún tratamiento de legionela pueda servir para el coronavirus. Estaría buena. Vale, los métodos de detección en la legionela, como tenemos en cuenta que la legionela solo está en los pulmones, no está en ningún otro sitio, solo se puede detectar la legionela en sí con cultivos bacterianos. Cultivos bacterianos, las nuevas técnicas de reacción en cadena de PCR, de polimerasa, la reacción en cadena polimerasa, detectan el ADN específico de la bacteria legionela y, bueno, es un método muy fiable. Solamente que la obtención de una buena muestra no es sencilla, porque tienes que tomar muestra pulmonar y eso no es muy fácil. Es más efectivo el antígeno específico en la orina. La orina, al estar invadidos por la legionela, se grega, digamos, unos anticuerpos que están presentes en la orina y son muy fáciles de detectar y muy fiables. En cambio, el COVID-19 sí que presenta carga vírica en sangre y en otros órganos y secreciones. Es más fácil detectar en ese aspecto. No hace falta cultivar muestras pulmonares. Y también anticuerpos específicos. También se pueden hacer test rápidos con la misma tecnología PCR, reacción en cadena polimerasa, que son los que están reivindicando que existen, pero no hay suficientes y tardan en llegar, pero esos son métodos que en 10 o 15 minutos te determinan con una fiabilidad muy buena si tienes o no la enfermedad del coronavirus y poder actuar en consecuencia, como podría ser, aunque no presentes síntomas. Aunque estos síntomas sean leves, aislarte del resto de la población y no tener la necesidad en un futuro de aislarnos todos si no estamos infectados. Entonces esa es una posibilidad, es el método coreano, es hacer muchos, muchos, muchos test para poder aislar única y exclusivamente a la gente que realmente lo necesita. Si estamos por la calle todos sin coronavirus no nos vamos a infectar. Y bueno, pues nada, esto es todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Y bueno, espero haber aportado algo o que el vídeo haya sido de vuestro agrado. Y nada, para cualquier cosa que necesitéis me tenéis aquí. Un saludo, hasta luego.